¡Gracias! Por orden municipal se hace saber a los ciudadanos que queda inaugurada la rotonda más polémica del orden. La Virgen de Regla estará en la rotonda de la entrada, pero en un sitio que no torne ya la tienen colocada. Antoñito no te quedará, la rotonda la que va a liar, todo el mundo en contra o a favor, el pueblo está dividido en dos. Y si unos dicen que es religiosa, otros opinan que ha quedado preciosa. Unos es que son ateos, otros que son muy devotos, y otros opinan que solo es una estrategia para ganar votos. Dicen las malas lenguas que Antonio Meña, a la Virgen del Chimionero, todos los días eleva sus más emotivas plegarias y oraciones. Y que a cambio, hermano, a la Virgen le mire otro favor para las próximas elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero va a venir muy bien su forma de colocarla, que cuando llegue el verano el chimionero siempre va a ver la vuelta de espalda. ¡Gracias! 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 Se hace saber que por febrero se vuelven locos los chipioneros Todo el año pensando en Carenaval Y es que ellos nacen, viven, se reproducen y mueren por esta fiesta tan singular Porque esto es chipiona Y aquí hay que mamar Es bueno que en este carnaval grupos hay de sobra pa' cantar Se demuestra sin que hay afición y que esta fiesta tira un montón Hay dos cuartos, dos, cinco comparsas y chirigotas con bastante guasa Con bastante guasa Pero de entre todos ellos sorprende la valentía De ese grupo de mujeres dan la bandera no vea la tía Tienen una gran afinación, buenas voces, gran percusión Y por tener incluso tienen hasta un buen tío de director Las niñas de la comparsa han pegado el pelotazo Por mi que sepan ustedes que no hay problema si hasta comparsa dan un repaso Abriré la puerta al mundo de los sueños Reignará la libertad y el desenfreno La noticia la comenta todo el pueblo Ha llegado el pregonero, pregonero, pregonero Ha llegado el pregonero, ha llegado el pregonero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!